El tema del dibujo como un don, que es una cosa que escucho siempre mucho, es como un mantra súper repetido y siempre como que todo el mundo parece que le gusta como darle una especie de pátina así como mágica al arte y a la creatividad. Es un tema que no termino de entender muy bien. No sé tú qué opinión tienes al respecto, pero me sorprende porque creo que hay gente que lo utiliza un poco a veces para buscarse una excusa para no aprender a dibujar, por ejemplo. O está él que incluso aprovecha eso para minimizar el esfuerzo que lleva a dibujar, porque si es un don innato ya se entiende que en cierto modo tampoco requerirá mucho esfuerzo, ni mucha disciplina, ni muchos años de preparación, porque si es un don... Yo creo que es ignorancia pura y dura, porque la gente que dice eso normalmente es gente que es o profana o ajena al mundo del dibujo. A mí me pasa muchísimo, yo viajo mucho en plataformas tipo Blablacar, de coches compartidos y lo típico, pues todo el mundo dice en qué trabaja, qué trabajos tiene, no sé qué. Hablando, pues te tiras cuatro horas en un coche con gente que acaba de conocer y se acaba hablando por lo típico, ¿y en qué trabajas? ¿y tú? ¿y tú? Y claro, cuando digo, nada, soy ilustrador, dibujante, siempre digo las dos palabras, porque hay gente que no sabe lo que es ilustrador, ¿no? Entonces digo, dibujante, sucede, sucede. Y la típica reacción es, ¡ah, qué guay! Pero paso hay que valer, ¿no? Es lo típico, y dices, hombre, hay que valer... Yo creo que hay, es verdad que hay una predisposición, o sea, hay que tener, primero, paciencia. Segundo, por ejemplo, mi hermano, que tiene cuatro años y medio menos que yo, le falta paciencia hasta para verse serie. O sea, esto pones uno en un capítulo, luego otro, luego otro. Durante cierto tiempo tener esa disciplina le cuesta. Imagínate echarle horas al dibujo. Pero él cuando era más pequeñillo, joder, tenía buena mano. Lo que pasa es que, claro, hay que seguir trabajándolo, ¿no? Y hay que echar muchas horas. Y él es súper nervioso y no para, ¿no? Entonces no vale para esto porque no tenía disciplina de echarle las horas que hay que echarle, ¿no? Pero sí tenía una predisposición. Mi padre, cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que mi padre me... Le decía, dibujame un dinosaurio. Y me hacía un triceratops. Y claro, yo pequeñillo, que ya destacaba por dibujar al bien, pues con cuatro años, cinco años, ya hacía cosas tal. Yo me acuerdo que veía el dibujo de mi padre y decía, yo eso no lo sé hacer. O sea, ya dibujaba... O sea, tenía buena mano. Me acuerdo que me dibujó un triceratops. O sea, no hizo un bicho así cuello largo. No, no, no. Un triceratops con su bola, sus tres cuernos, tal. Y entonces yo creo que hay cierta predisposición en cuanto a cualidades más que psicológicas mentales. Por ejemplo, la paciencia para poder trabajar, ¿no? La gente que es muy nerviosa es muy difícil que aprenda a dibujar o a hacer cualquier disciplina, salvo que sea muy activa, ¿no? Físicamente. Y luego, hay que ser muy analítico, descomponer y pensar mucho las cosas, porque para dibujar hay que tener como una especie de conocimiento más profundo de la realidad, ¿no? No es lo que veo, sino lo que veo, cómo lo veo y cómo lo procesa mi cerebro y cómo van a ver los demás. O sea, cómo lo ven los demás, que lo ven distinto. Yo tengo hasta la teoría de que la cara de una persona, cada persona la ve distinta. No todos vemos la misma cara. Por eso alguien hace un dibujo o eres clavado y otra persona dice, pues no se parece en nada. Porque el cerebro es muy selectivo. Tiene esta nariz, tiene esta ceja, tiene esta forma en el ojo. Y si eso no lo ha retratado tan bien como otras cosas, a esa persona ya no se le parece. Porque ha hecho un análisis distinto de esa cara, ¿no? Entonces, también hay que tener eso. Esa capacidad de verlo como lo ves tú y como lo ven los demás. Para llegar a todos, ¿no? Y luego también hay una cosa súper importante que es el trabajo. Que es lo que la gente... La disciplina, la disciplina. O sea, requiere una disciplina. Es importante, pero eso forma parte de la parte analítica, digamos, ¿no? Lo que ocurre, Mariano, es que lo que tú comentas de la predisposición, yo creo que es algo necesario para cualquier cosa. Que quieras aprender y en la que quieras profundizar. Es decir, tanto si estudias una carrera como puede ser, por ejemplo, medicina, necesitas una predisposición. Si estudias un idioma, necesitas una predisposición. Pero siento o me parece que hay una predisposición a negarse la capacidad de aprender a dibujar. Por esa especie de, ya te digo, de mantra, de frase muy repetida, de el dibujo es como un don. Que es, me parece, una gran falacia en el sentido de... Yo creo que existe gente que parece que tiene una mayor facilidad para según qué cosas, ¿no? Pero no vale solo para la creatividad. Exacto. También, ya digo, ponía antes el ejemplo de la medicina. No todos los médicos son iguales. Ha habido médicos que han hecho grandes aportes a la medicina porque tenían una mente que iba un poco más allá respecto a la de sus compañeros. Y eso pasa igual con el dibujo o con cualquier disciplina. Lo que parece es que la gente solo se queda con el ejemplo de los genios, del dibujo o del arte, y no se dan cuenta que el dibujo, al final, es una herramienta más, una disciplina más, y no necesitas ser ese genio para saber dibujar. De hecho, antiguamente, el saber dibujar era algo mucho más normal. Bueno, incluso si nos vamos muy, muy atrás, dibujar o pintar era un trabajo como el ser obrero de la construcción, a ese nivel. No sé si lo vi en una película o lo leí hace tiempo, que antiguamente a las mujeres, muchos se les enseñaba cuando querían hacer a las damas de alta sociedad, estas que luego las casaban a las pobres con otros nobles, en este rollo endogámico que se traían, el hecho de que supieran dibujar, tocar el piano, eso era como que subía su dote. Entonces, dibujar era como parte de su currículum. No había esta cosa, esta especie de, no, 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 es que si no soy un genio del dibujo, ya no sé dibujar. Hay como una predisposición a pensar que o eres Velázquez, o llegas a ser el mejor dibujante de tu generación, o es que no hay que aprender a dibujar. O sea, dibujar es inaccesible para la gente de a pie. Lo cual me parece muy triste porque te estás cerrando a algo que a lo mejor descubrirías que, sí, tienes que ser disciplinado, tienes que tener muchos años de preparación, pero también es muy divertido, también es una manera de expresarse, también es una manera de contar historias que tienes en tu cabeza en la que puedes descubrir que hay ahí unos matices y hay unos derroteros por ahí que pueden ser muy interesantes, ¿sabes? Entonces, no sé, me parece que en realidad hay más de negación y de cerrarse puertas y de prejuicio que de un sentido real de, o lo que tú dices simplemente, de ignorancia al respecto, que de una verdadera, bueno, pues de una verdadera predisposición a aprender. Claro, yo creo que es súper clave que la persona que lo diga realmente tenga la vocación de hacerlo. La mayoría de las veces que se dice eso se dice desde la lejanía, desde, va, yo soy malísimo dibujando y nunca aprenderé a dibujar, porque claro, porque es que ni siquiera le interesa de verdad. Entonces, si a ti te interesa es cuando empiezas a aprender. Primero te tiene que interesar, si no, porque, vamos, a mí me pasa que llegan alumnos que les llevan a un curso y se quedan así y a otros que están y tal y cual y preguntando, ¿no? Y dices, vale, este es la vida, voy a dibujar y este sí. Por lo menos tiene mucho interés de todo lo que estoy contando, ¿no? Y hay algunos que te ponen a hablarle de cosas. Claro, ahora tengo algunos que son chavalillos y otros que son un poco más adultos y los que son muy pequeños, pues se aburren, se ponen ahí, tal, a medio copiar y dices, pues no. Y yo me acuerdo que de pequeño me ponía, a mí me daban un folio en blanco y se me hacía la boca agua. Decía, ostras, si este es el mejor juguete que me pueden dar, ¿no? De hecho tengo una foto con cuatro años, cuando no había nacido mi hermano, que nos fuimos de viaje de la familia a las lagunas de Ruidera y salgo en la foto así. En el coche, en la parte de atrás, mi madre me echó una foto porque yo iba sentado en el coche, en un camino largo de carretera, iba con el papel en blanco así, como diciendo, qué ganas tengo de llegar a mi casa para rellenar este papel en blanco, ¿no? Y claro, tenía cuatro años. Claro, con tres años yo hice un dibujo de un paisaje en la mesa de pupitre de párvula. Una cebra con todos los licaones en un paisaje de sabana africana. La profesora me echó la bronca y todo, ¿no? Entonces, claro, yo siempre tenía la tendencia de un hueco a dibujar, claro. Y a ti te pasa ahora mismo que tendrás los libros del colegio llenos, plagados de dibujos por todos lados, todos los márgenes. Cuando llegaba al final de una unidad y tenía media página en blanco, era, ostras, esto es petróleo puro. Pero es que, Mariano, todo eso es lo que la gente no valora. Es decir, esas horas, claro, tú, cuando muestras tu trabajo, tu dibujo, la gente ve el resultado, pero cuesta mucho imaginarse las horas y los años que hay detrás de eso. Y todo eso al final va en detrimento de la valoración que se tiene hacia nuestra profesión. Porque cuando tú hablas de otras profesiones, he puesto antes el ejemplo de la medicina, pues bueno, porque me parece como una profesión que está muy considerada, ¿no? En la sociedad, y es así. Bueno, hay otras, ¿no? Pero, o una ingeniería, o... La gente valora mucho el hecho de los años de carrera, de los años de estudio, de las horas de preparación, y eso se valora. Pero, como lo nuestro parece que solo muestras un resultado final, lo que se ve en el papel, esas horas, esos años, esa infancia que tú comentabas, tío, en la que muchos niños a lo mejor se iban a jugar a la playa, pero tú te quedabas a lo mejor en casa en ese momento dibujando, o... Eso no se ve. Y eso creo que es bueno recordarlo, recordarlo... Mira, nosotros aprovechamos este vídeo, pero es bueno recordarlo. O sea, detrás de eso, detrás de eso que parece fácil, porque ese es nuestro trabajo, que parezca fácil, detrás de eso que parece fácil, lo que hay es muchas horas, muchos años, mucha disciplina, mucho esfuerzo detrás. Y creo que si concienciáramos más a la gente, o la gente se concienciara un poquito más de ese hecho, tal vez, la próxima vez que te viniera alguien a decirte ¿me haces un dibujo gratis? Claro. Se lo pensarían dos veces, ¿no? Creo yo. Sí, eso es muy importante. Yo, de hecho, siempre, cuando alguien me dice eso, digo, ¿en qué trabajas? Pues trabajo en tal, no sé qué. Pues tengo una tienda de electrodomésticos. Hostia, pues me paso esta tarde y me hacen falta un par de USB y me vendría bien una batidora. Pues me paso y la cojo, ¿vale? No, no, pero eso no sé qué, digo. Entonces, ¿qué? Tengo una panadería, ¿vale? Pues me paso, oye, dame una barra de pan a ti, que no te cuesta nada, que haces... Y eso que, perdona, Mariano, y eso que en el ejemplo que acabas de poner, ni siquiera el hombre fabrica los USBs. Supongo que al final es un punto de venta. Claro. Pero si los tuviera que encima fabricar él y diseñar él... Claro, por eso que es el ejemplo del panadero, porque el panadero, por ejemplo, sí lo hace. Y dice, joder, el trabajo que me meto yo, que me levanto a las cuatro y media de la mañana para hacer esto, y hago 500 barras, te voy a dar una, hostia, pero si eso es luego, digo... Tú le tienes que decir, bueno, es que hacer pan para ti es un don. Claro, exacto. Naciste con el don innato de amasar. Claro. Y una cosa que a mí mejoró un montón, porque me parece una soberana idiotez. En realidad no es que sea una idiotez, es que es una idiotez, pero por la forma de pensar que hay, en general, en la sociedad occidental, en Oriente, también pasa porque está un poco occidentalizado, pero hasta cierto punto, no tanto. Y es cuando la gente te dice, hazlo porque a ti... Claro, es que a ti te gusta hacerlo. Claro, a mí me gusta hacerlo, pero no me gusta estar todo el rato haciendo... Y no voy a hacerlo que te salga a ti de las narices. A ver, cuando yo me ponga a dibujar, dibujaré lo que... O por lo que me paguen, o lo que me dé la gana a mí, no a ti, ¿no? Entonces, claro, y eso viene del pensamiento occidental que hay, eso pasa mucho en este país, de... Claro, es que una cosa es un trabajo, y otra cosa es lo que te gusta. No. Es que todo el mundo debería trabajar en lo que le guste. Un amigo mío, que ahora trabaja en prevención de riesgos laborales, pero él estaba como loco, le encanta ser administrativo, aunque sea en una oficina. Ese trabajo y toda la gente dice, ah, tal... Es que hay gente que eso le gusta, coger el cuadro en las cuentas, no sé qué. Es que, de hecho, yo beso el suelo que pisa esa gente porque ese tipo de vocaciones permite que haya gente con nuestras vocaciones, ¿no? Si no, el mundo no... Pues es verdad. Sí, sí, es de otras cosas. Es que hace falta muchísimas más cosas, ¿no? De hecho, no todo el mundo vale para cada cosa, ¿no? Y yo creo que es súper importante que la gente esté contenta con su trabajo y disfrutando. Si no, no... Es que estás muerto de asco, ¿sabes? Se nota mucho en tu vida si tú te dedicas a algo que te gusta, que algo lo que no. Encima, si le sumas, en el caso nuestro, lo complicado que es vivir de esto, que ya haremos más vídeos hablando del tema, pues claro, imagínate si encima no te gusta lo que estás haciendo. Sería una verdadera tortura, ¿no? Pero tú mantienes que efectivamente hay gente que se aprovecha y eso es un hecho porque lo vemos en compañeros todos los días, no necesariamente del dibujo, sino también de gente que se dedica al cine o... Recuerdo alguna conversación que hemos tenido con Eli en vídeos anteriores, creo recordar, hablando de cómo ella sentía eso, cómo la gente se aprovecha, me refiero a la gente, me refiero a los clientes o a los jefes de las producciones, cómo se aprovechan de la gente con vocación muchas veces. O sea, hay una especie de historia de decir, bueno, como a este tío le gusta lo que hace, que pague un poco también por el hecho de disfrutar así de la vida. Sí, exacto. Es un poquito retorcido el asunto, si lo piensas. Sí, bueno, la gente dice, como a esta persona le encanta hacer esto, lo va a hacer por gusto. Y es súper importante que lo que te gusta hacer lleva mucho trabajo, muchas veces más que otros trabajos, porque lleva directamente una forma de vida, no un trabajo. Y si tú no haces que eso se arrepente, están yendo primero contra ti y luego contra todos los que hacen lo mismo que tú. Porque es lo típico de un encargo, por ejemplo. Pues tal, pues cuesta tanto. Ostras, eso es muy caro, no sé qué. Es que no sé quién me lo hace por menos precio. Pues dile a no sé quién que te lo haga. Igual te lo hace bien, pues suerte que has tenido. Me da rabia porque te lo hace por poco, pero cada uno puede escoger el precio por su trabajo. Pero vamos, el que te lo haga, sobre todo cuando te dicen, es que no sé quién me lo hace gratis. Pues que te lo haga, pero ya verás que mierda te lo hace. Así de claro. Porque una persona que hace gratis algo, le está quitando valor a lo que hace. Igual es que tiene menos valor. Por eso se lo quita, porque igual no tiene tanto. O no sabe lo que vale, porque eso lo veo yo cada día en gente que empieza. La gente que empieza normalmente, como no... Es normal, ¿eh? Tampoco nosotros, cuando empezábamos en esto, es que tuviéramos claro las cosas o todo como va, ¿no? De hecho, ¿en cuántas cosas habrás colaborado gratis al principio, cuando empezabas? Es normal, ¿no? Uno al final... Esto es como el cómico que antes de actuar en sitios importantes se foguea un poco en bares a cambio de, a lo mejor, incluso de invitar a sus amigos a unos cubatas, ¿sabes? O sea, hay un proceso, ¿no? Pero hay un hacerse valer con el tiempo en el que tienes que, además, ver que los años, la experiencia y el ser capaz de resolver las cosas con mejor calidad, eso tiene un valor. Eso no lo puedes obviar, ¿no? Pero... Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero es un gran problema este, es un gran problema el que tenemos con esta historia de que el hecho de que algo sea vocacional parece que hace que mucha gente se quiera aprovechar de eso y que muchos autores o dibujantes o artistas incluso sientan que son tan afortunados de dedicarse a lo que les gusta que no se merecen recibir lo que realmente vale su obra. Y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Tú que también das clases y tal... Claro, las clases que doy yo son alumnos que llevan dos años y están ya en el tercero y sí estoy intentando formar profesionales. Entonces, yo hay muchas veces que les enseño un encargo, sobre todo, por ejemplo, este año les di una charla de orientación laboral de cómo moverse, cómo tal, y les conté unas cuantas anécdotas de errores míos, errores del cliente, cómo educar al cliente o cómo aprender cómo el cliente te educa a ti de fallos cuando tienes poca experiencia y tal, ¿no? Y al contarle los casos a veces les decía el precio de algunos de los trabajos, ¿no? Y a veces se llevaban las manos a la cabeza, ¡Gordia! No sé cuánto por eso. Sí, sí, sí. Digo, ¿y por qué hay un problema en cobrar eso? Digo, ¿qué pasa? ¿Que yo no tengo un caché, una experiencia y doy un servicio suficientemente bueno como para cobrarlo como debe de ser? Digo, claro que sí. Digo, el que no lo quiera pagar pues no merece la pena tenerlo el cliente. Entonces, tú tienes que poner un precio en consonancia a lo que creas que tienes que cobrar. Y claro, si alguien que se va a dedicar a esto le asusta un precio alto, imagínate a alguien que no se va a dedicar. Claro, pero eso es una problemática que además creo que estaría guay tratar en futuros vídeos porque me parece que es un temita, ¿no? El tema de cómo valorar tu trabajo, sobre todo entender que aunque esto sea vocacional y te guste, no quiere decir que te guste todo lo que conlleva. Tú lo sabes, Mariano, son instantes a veces muy pequeños los que realmente hacen que disfrutes y valores este oficio. Pero luego hay mucho detrás que no es tan bonito. ¿Sabes? Que no es tan... Pero por retomar un poco el tema de lo que iba el vídeo... Sí, yo... Hemos llegado a esto de lo que estamos hablando porque el origen de lo que queríamos hablar es lo del talento para dibujar y tal. Claro, voy a decirte las cosas que yo creo que son importantes para saber dibujar que son cualidades que sí hay que trabajar mucho o sí se pueden tener innatas para dibujar mejor. Es decir, llegar a tener una calidad profesional, ¿no? Para que la gente que vea este vídeo se haga una idea de... hostia, que cuando alguien me hace un dibujo bien tiene todo eso. Ostras, ¿no? Entonces, así le da un valor. Muchas veces porque lo tiene o porque lo ha adquirido con la práctica. Lo hemos dicho al principio. Primero, disciplina. Es decir, ser capaz de estar muchas horas sentado. Ya hablaremos de cómo... Bueno, Hay gente que es capaz de estar muchas horas sentado, Mariano, viéndose una serie. No, yo añadiría por matizar, si me permites matizar un poco tu lista, sobre todo, tener cierta preparación mental de convivir un poco con el éxito y el fracaso, me refiero. Sí, eso lo iba a decir después también. Pero va en la disciplina para mí. O sea, que el hecho de que un dibujo no te salga bien a la primera significa que debes volver a intentarlo y volver a intentarlo hasta ir mejorando. O sea, tener una cierta humildad en decir, tengo que mejorar. Sí. Si te sientas y pretendes que a la primera te salga un dibujo bien o un dibujo perfecto, que cada uno luego tiene su idea de lo que es un dibujo perfecto o un dibujo bien, ya estás perdiendo de un muy mal principio. De hecho, sabemos que esta actividad conlleva cierta... Aceptación del error y del mejorar. mejorando porque es muy importante justo lo que has dicho, la humildad. Yo, cada vez que llega un grupo nuevo al primer curso, ahí en la C10, el primer día que hago una charla siempre le hablo de la humildad. Siempre. Y siempre le digo, si yo estoy peleándome con mi humildad y mi soberbia todos los días, estoy intentando que la humildad tape la soberbia porque al final estamos haciendo algo que es poco común y que es muy atrayente y que se supone que es una cualidad sobresaliente y es muy fácil que eso te lleve a... Y sobre todo cuando vas creciendo y vas haciendo las cosas muy bien, llega un momento que te lo puedes llegar a creer demasiado. Ostras, lo que yo hago tal... Claro, al final es tener cierta perspectiva. Pero yo ahí entra dentro de la disciplina que sería algo que uno tiene que buscar pero no dentro de las cualidades. Las cualidades que creo yo que son innatas o se tienen que trabajar son porque el esfuerzo y todas esas disciplinas y tal. Pero lo primero, la capacidad de análisis. Es súper importante que cuando tú dibujas tienes que entender bien la realidad porque lo que estás haciendo es pasar la realidad por tu filtro para que salga con otro medio en otro medio que sería un papel... Pero yo te pregunto... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero dirijámonos a alguien que todavía no ha dado ni siquiera... O sea, que empieza de cero, que ni siquiera ha dado ese paso de empezar a plantearse esa especie de análisis de la realidad que tú planteas. ¿Qué base o qué puntos debería trabajar alguien que decide dar ese paso? Es decir, empezar a analizar la realidad tal y como tú lo estás planteando. Claro, yo siempre empiezo por lo mismo. Para... ¿Quieres que te enseñe a dibujar? No sabes ni coger el lápiz. Lo primero, aprende a coger el lápiz, eso es lo primero. Y segundo, a dibujar cubos. Cubos cuadrados, a moverlo. Porque ahí entra la segunda cualidad. ¿No? Dentro de la capacidad de análisis hay una cosa súper importante que es la visión tridimensional. ¿No? Que es percibir los objetos como tridimensionales aunque tú los vayas a plasmar de forma bidimensional. ¿No? Porque las partes que no ves te están dando información de si están bien dibujadas las partes que ves. ¿No? Entonces, eso requiere de un esfuerzo al cerebro para que cambie a esa forma de pensar. Que se convierte en una forma de pensar constante. Entonces, eso no es que se nazca con ello o no se nazca y eso te lleve a poder hacerlo o no poder hacerlo. Es que eso lo tiene toda la gente pero hay gente que lo tiene de forma más natural y gente que lo tiene que provocar. pero la forma de provocarlo es practicándolo. Claro, pero Mariano, tú estás planteando y estoy que lo suscribo completamente o sea, si estoy totalmente de acuerdo, tú estás planteando el principio lo básico que uno debe empezar a plantearse cuando decide querer aprender a dibujar. Un poco creo lo interesante del tema que hemos elegido para este vídeo es cómo hacer entender a esa gente que de principio se cierra a dibujar a la posibilidad de aprender a dibujar algo tan bonito como aprender a dibujar cómo hacerles cambiar un poco el chip. No me refiero tanto a los principios básicos del dibujo lo que conlleva sino cómo a esa gente que ya parece que está predispuesta a cerrarse esa posibilidad de aprender a dibujar cómo poder abrírsela o cómo poder argumentar con ese tipo de gente para que entiendan que es difícil pero es un poco lo que yo quería reflexionar contigo porque cómo puedes destruir un poco esa especie de prejuicio o esa especie de tópico de no, es que el dibujo es un don lo que tú decías antes yo es que soy muy malo dibujando seguramente eso venga de algún momento de la infancia en el que alguien le dijo oye este dibujo es un churro y la gente muchas veces se cierra en banda por eso porque en algún momento alguien minó su seguridad alguien les dijo que ese dibujo que hacían de niño era un churro y de repente ya con eso cerraron toda posibilidad a dibujar hay mucho de eso hay mucho dibujante frustrado que diferenciar ese caso que dices tú que alguien que le gustaba dibujar y llegó a dejarlo porque no veía que evolucionara es la mayoría Mariano el que dice que es malo dibujando y dice ah es que soy muy malo dibujando pero porque nunca le ha interesado yo creo que creo que se juntan esos casos Mariano porque cuando uno llega a la conclusión de que es malo dibujando es porque en algún momento alguien le dijo que era malo dibujando porque si no sabe dibujar ¿cómo sabe que es malo? o porque simplemente era bueno en otra cosa y le gustaba mal hacer otra cosa también también pero yo te estoy no le gusta realmente pero yo no te estoy yo no te estoy vendiendo el dibujo como para hacer de repente a mucha gente dibujante profesional hablo del simplemente de aprender como el que caramba no sé como ese señor mayor o igual o esa persona que a cierta edad decide aprender un idioma nuevo por el placer de aprender no quiere decir que se vaya a hacer traductor pero a lo mejor tiene el placer pues a eso me refiero el simple hecho de aprender a dibujar tengo en mi clase muchas veces a gente que no quiere ser dibujante profesional simplemente quiere aprender a dibujar por el placer de aprender a dibujar ¿cómo podemos transmitir a esa gente que se cierra ya tan en banda así tan a priori en cuanto al dibujo ¿cómo podemos inculcar un poco ese simplemente el placer de aprender a dibujar no con idea de hacerse profesional mucho menos va por ahí lo que digo yo o sea si alguien no quiere ni planteárselo claro yo te lo he dicho como el comentario que te hace alguien porque esto saca el tema de que dibujas entonces la gente la mayoría dice eso pero porque me da una envidia sana cuando alguien dibuja pero a ti no te gusta dibujar porque para dibujar hay que echar horas y si te gusta de verdad te echan las horas no te pones excusas porque hay gente igual a ti te tira un balón y dice quita quita y hay gente que le tira un balón y dice oh oh ostras y empieza a tocarlo y se equivoca y lo vuelve a intentar porque si le interesa tocar un balón entonces tiene que haber primero una predisposición a querer hacer esa actividad porque cualquier actividad y cualquier disciplina requiere de un aprendizaje largo y muchas veces no gratificante lo que has dicho de gestionar el fracaso la única forma de que alguien diga ostras lo estoy haciendo mal lo voy a hacer mejor es que de verdad quiera aprender eso pero fíjate Mariano hay gente que abiertamente dice jo yo soy malísimo jugando al fútbol por ejemplo pero no así juegan si por el disfrute sabes que da a eso me refiero tío porque con el dibujo no sucede igual claro yo por ejemplo yo no jugaba al fútbol en el patio y jugaba en el barrio y pum 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 un poco a poco fui jugando más pero claro también le dedicaba mucho tiempo al dibujo pero tú sabes que nunca vas a ser nunca vas a ser como un futbolista profesional pero aún así disfrutas a eso me refiero qué pasa por el cerebro de alguna gente o por el nuestro propio no lo sé para que nos cerremos a veces en banda a aprender cosas que ya digo en este caso el dibujo porque es que yo lo veo cada día y es muy latente incluso con el arte también a veces sucede yo escucho mucho eso de bueno yo es que no entiendo nada de arte o sea es como hay una especie de no sé no sé por qué sucede ya digo yo lo noto mucho con el dibujo es que de eso no lo sé en realidad te está apartando claro no sabes por qué no ha hecho el esfuerzo por saber muchas veces porque ha hecho el esfuerzo por saber otras cosas al final o a lo mejor más que el esfuerzo directamente te has puesto delante de ti el prejuicio o bueno te has cerrado la puerta automáticamente un poco sí bueno hay gente que ni siquiera empieza con una cosa porque yo por ejemplo siempre he querido siempre me ha encantado la música aprendí a tocar la guitarra ahora estoy aprendiendo a tocar el piano pero no voy a dar ni conciertos de guitarra ni conciertos de piano es que esa es la actitud yo creo por la música ¿no? entonces y ahora a mi edad ponerme con el piano o con veintipocos que fue cuando lo de la guitarra pues digo vale son cosas que siempre he tenido ahí y he hecho el esfuerzo pero por ejemplo las artes marciales siempre me habría gustado siempre me han encantado las artes marciales y nunca me he apuntado pero siempre he hablado con gente que hace artes marciales y he preguntado y he practicado no sé qué me acuerdo que tenía un alumno en un curso de ilustración que el tío sabía no sé cuántas artes marciales se dedicaba era portero de discoteca y de bares y tal ¿no? y claro como a mí me gustaba mucho claro yo preguntaba y a veces en mitad de clase enseñaba el movimiento ¿no? lo enseñaba conmigo porque dice bueno este tío es grande pues no le voy a hacer daño tan fácilmente como a este pequeñillo que hay aquí o a esta chica así tan delgaica o no sé qué ¿no? y claro yo sabía también como si te hacen una llave tienes que ir a favor de la llave si no te haces daño ¿no? entonces también porque me gusta ¿no? pero claro es otra cosa que no es por ostras falta de me he interesado pero no he llegado a desarrollarlo ¿no? porque al final te pueden gustar muchas cosas y una se convierte en tu trabajo otra se convierte en una afición otra se convierte en unas ganas de tener una afición y no he llegado a practicarla y yo creo que a mucha gente en el dibujo le pasa eso porque a toda la gente me encanta ver dibujar bien toda la gente se maravilla pero a la hora de ponerte si no le echas suficiente tiempo si no eres capaz de superar dos un par de sesiones de una hora haciendo cubos moviéndolo que yo intento haz cubos vale y ahora le vamos a poner una letra en cada cara del cubo y al girar vamos a hacer también la letra en perspectiva de esa cara para coger esa visión tridimensional ¿no? entonces claro hay muchas veces que la gente se obceca en los tres ejes de las tres dimensiones ¿no? no, no, no piensa en el objeto como es ancho es alto y es profundo ¿no? que tiene tres dimensiones ¿no? entonces claro ese tic es el que de repente te da todo lo demás entonces vas aprendiendo vas aprendiendo claro es muy frustrante cuando te pones a explicar anatomía la gente pone una cara de pero ¿qué me estás contando? pero si esto que me acabas de decir no sé cuántos huesos no sé cuántos músculos que cada hueso cambia en función de la posición que no sé cuántos que son mil cosas que aprender ostras pues imagínate poner el dedo en cada traste y luego con la otra mano el dedo o sea es una locura el piano una mano otra el pedal el tempo del metrónomo no sé qué son un montonazo de cosas ¿no? que cada no te usa tan son mil cosas claro pero es lo que hablábamos Mariano es como que la gente de entrada se pone una especie de nivel de autoexigencia tan alto cuando se trata de dibujo o de alguna cosa creativa que ellos mismos se boicotean porque tú no te puedes poner de ejemplo de dibujar bien a un grandísimo dibujante que a lo mejor lleva 20 años dibujando 30 40 lo que tú decías antes ¿no? no es lo mismo a lo mejor por ejemplo un curso de dibujo de 3 años que un curso de dibujo de 8 meses claro el nivel de profundidad que vas a ver sobre el dibujo es muy diferente y está bien a algunos les va mejor un curso de 3 años a otros les va mejor un curso de 8 meses hay gente que repite hay gente que ya el nivel de implicación y de lo que tú quieras profundizar en esa disciplina va en cada uno pero hay una especie como de a priori ya te digo sobre todo se reduce un poco lo que tú hablabas al principio del vídeo a la ignorancia pero hay una especie de ya a priori pensar o dibujo como yo que sé en plan casi como una fotografía con todo lujo de detalles o es que directamente vamos nunca voy a alcanzar ni siquiera un nivel mínimo de dibujo no es eso no es eso hay gente que se apaña que bueno es feliz y se siente realizada como estás tú aprendiendo a tocar la guitarra y seguramente dominarás yo que sé cuatro trastes y no yo sabía y poco más y sabía unos cuantos acordes que me valían para acompañar claro pero no esperas ser Eric Clapton no sé cuantísimas canciones claro pero tu aspiración tú imagínate cuando empiezas el primer día en guitarra dices joder yo es que si no soy Eric Clapton ya ya está yo no un nivel de exigencia muy alto seguramente habría empezado a aprender antes o lo descubro y de repente digo ostras esto me encanta y entonces decido echarle las horas que hace falta si solamente quiero defenderme por la curiosidad de entrar ahí que en mi caso pues sé que voy a ir aprendiendo cosillas voy a ir mejorando pero no es un propósito sólido aprender en mi caso claro sobre todo porque tengo una disciplina en la que hay que dedicar demasiado tiempo como para dividir pero es curioso es curioso yo insisto en que joder tú y yo ya tenemos muchos añitos en este mundo y yo solo escucho o lo escucho demasiado o muchísimo ese tema de el don sobre todo relacionado con el dibujo y las disciplinas artísticas sobre todo de carácter plástico pero la gente de a pie por así decirlo los que no se dedican a dibujar no tienen miedo a meterse en un curso de teatro no temen meterse en un curso de guitarra pero cuando se trata de dibujo y de artes plásticas es como una predisposición a ya digo yo creo que está relacionado con la infancia me parece a mí que hay un momento en la infancia en que alguien les dijo esto es un churro de lo que dices pero muy distinto porque hay alguien que ha dicho es muy difícil pero que estudió bella arte y que dibujaba esto era un amigo de Cartagena que iba a una tienda de cómic a la que íbamos todos y él había estudiado bella arte y había dibujado cómic y no sé qué y claro yo llevaba mis dibujos de Conan de la época y tal hubo una época que dije leche no sé dibujar un puñetero contra picado de Conan que siempre lo dibujo en el mismo punto de vista entonces me puse a copiar dibujos de ni nada ni tal e hice un dibujo de Conan desde abajo con unas torres arriba con un hombre lobo que le iba a saltar no sé qué un contra picado y me acuerdo que yo iba a la tienda se lo enseñaba a la gente y tal y se lo enseñé y dice tal esto es poco cabezón no sé qué es que es que es muy difícil es que el contra picado es muy difícil que yo lo he intentado no sé qué y seguí y tal y como era tan difícil ya dejé de esforzarme tío es que esto se aprende siguiendo siguiendo no diciendo es que es muy difícil no 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 y estoy hablando de uno que que dibujaba y se dedicaba a ello ¿no? digo eso es una excusa de perdedor o sea si dices que es muy difícil sabiendo de qué va esto es que no tienes ni idea de lo que has estado haciendo un montón de tiempo que esto lleva trabajo y trabajo que no me sale un esfuerzo extra por eso hasta que conseguí que me salieran los contra picados pues me tiré un montón de tiempo copiando dibujos de contra picados y fotos de contra picados y dibujos muy bien hechos de contra picados hasta que ya me sale de forma automática ya sé dónde colocar la nariz los ojos el mentón no sé qué tal y ya sé hacer la perspectiva correcta para hacer eso pero si sabes de eso y dices es que es muy difícil es que te estás poniendo excusas a ti mismo como dices tú aún sabiendo con la gente que no sabe más todavía claro y eso que tú hablabas antes de la humildad yo creo que es eso la capacidad para superar obstáculos pues el reconocerse que la vida en este caso el dibujo es un aprendizaje constante y que se aprende con el error ¿el qué? lo llamo cadena perpetua porque es una es un buen símil no vas alejado no vas alejado a mejorar y aceptar que tienes que estar toda la vida aprendiendo a mejorar claro es que no hay otra así claro ahí es muy complicado porque por eso digo lo de he dicho hace rato lo de la soberbia porque llega un momento en el que empiezas a ver lo que tú haces y la evolución y sobre todo cuanto más evolucionas más rápido tienes pequeños saltos de calidad entonces llega un momento en el que tienes un salto muy grande que y haces cosas que hace relativamente poco no sabías hacer y ya te crees que eres el rey del mambo y que wow tal y no y es ostras vale he vuelto a mejorar a seguir ¿no? porque es cuando cuando de verdad se progresa ¿no? cuando te crees que esto está bien y eso en realidad es algo que todos tenemos porque a cualquiera que dibuje le dice lo que haya hecho te va a encantar pero ya verás como en dos días lo mira y te da asco y te parece que es una mierda pues es que eso pasa mucho porque al final la perspectiva se coge y en esto hay una trampa muy puñetera que es que cuando nos acostumbramos a ver algo lo damos como que como que nos cansa ¿no? a mí me ha pasado de ver autores de primera línea mundial legendarios y verlos mucho estudiarlos mucho y de repente no valorar tanto lo que hacen pues ya no me gusta tanto es que hacen las caras siempre así puede ser puede ser porque tú ya lo ves más alcanzable cuando a mí me pasaba yo me acuerdo bueno no quiero poner ejemplo porque va a parecer un poco pretencioso pero sucede sucede que cuando tú eres más jovencito y ves autores que te que te encanta su trabajo lo ves dices lo primero que te preguntas ¿cómo habrá hecho eso este genio? y según vas pillando años y vas llegando un poco a ese nivel porque inevitablemente se llega tarde o temprano por la práctica pues claro ya te deja de asombrar la capacidad de asombro la pierdes un poco porque en algunos casos puedes incluso piensar bueno esto hasta lo habría hecho yo un poco mejor exacto eso pasa bien modestia aparte ¿no? y eso es porque también hay otra trampa y es que todo el mundo por muy bueno que sea comete errores de vez en cuando o sea el nivel exceso no lo mantiene ni la gente más excelsa entonces esas pequeñas grietas esas pequeñas aristas por limar las tiene todo el mundo entonces cuando tú ves los errores saltas más que todos los demás aciertos claro y según vas cogiendo años de carrera pues tu ojo se va entrenando más y tienes más capacidad para ver para ver los errores las cosas que se pueden mejorar claro que eso es básicamente lo que es el ojo de un profesor exacto es un poco lo que hacemos cuando cuando corregimos trabajos de alumnos ¿no? de gente que que bueno pues que está empezando y de los que se comprende que tendrán muchos más errores ¿no? claro o cosas que corregir te dicen joder si por qué me dices que tienes fallos no sé qué si me has ido corrigiendo digo que te he ido corrigiendo fallos porque vayas aprendiendo pero si te tengo que corregir todo lo que hago al final es hacer el dibujo yo en vez de tú porque es posible muchas veces habría borrado todo y habría cambiado el planteamiento claro claro el trazo la pose la perspectiva que ha escogido no sé qué está mal y cada línea claro una cosa que hice yo un curso de los sábados sustituyendo al profesor cuando ya lo estaba haciendo les di una clase como de acabado de línea y tal ¿no? sí me acuerdo que hay un alumno que más o menos se le da bien pero la cobertura del dibujo no es tan buena le falta esa parte técnica y esa parte de experiencia y tal porque es jovencillo entonces cogí un dibujo suyo ¿no? a tinta que más o menos estaba bien que era una especie de hombre cabra así con patas pezuñas tal y dije ¿puedo pintar encima? sí y dice sí, sí, claro cogí un rotulador de estos pinceles de estos flexibles ¿no? y me puse a ponerle pequeños cambios de grosor en la línea y manchas de sombras proyectadas en pequeñas formas del cuerpo debajo del pectoral en la base en lo oblicuo en el taparrabos de piel la sombra de la vuelta del taparrabos el taparrabos sobre el muslo no sé qué un montón de cosillas pum, 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 pum y de repente ese dibujo hizo pum, pum y pum y el tío se quedó como loco como diciendo ostras, este dibujo lo he hecho yo no, no lo has hecho tú tú lo has empezado y yo lo has acabado y el resultado está en todo el camino no en esto esto lo hace bien pero esto que lleva poco tiempo pero que sube mucho la calidad yo tengo una especie de gráfica que le explico a los alumnos que es como una línea indica el papel en blanco y el dibujo acabado y otra línea vertical indica el papel en blanco y es decir un dibujo muy mal hecho que sería un papel en blanco que eso lo hace cualquiera te enseño el papel y ya está a el dibujo con mucha calidad entonces la gráfica en esta línea hace así empieza subiendo muy poco y a medida que voy llegando al final de repente hace así ¿no? entonces con un solo punto una sola raya puede hacer que el dibujo suba esto de calidad que eso es lo que hice yo en el dibujo pero esto de la gráfica lo dices que o sea físicamente tú les enseñas una gráfica claro yo hago una gráfica si tú no acabas un dibujo el dibujo va a tener esta calidad si lo acabas cuando le das todo eso acabado va a tener esta calidad si tú nunca acabas un dibujo y te quedas aquí nunca va a subirte esa calidad ah pero lo haces como una especie de sistema para motivar a que los chavales acaben los dibujos ¿no? sobre todo para que cuando están haciendo no para definir una calidad concreta entiendo no sobre todo para ayudarle a gestionar la frustración porque cuando tú no tienes experiencia en dibujar empiezas a hacer una estructura que no te gusta y no eres capaz de proyectar en el futuro hacia donde va tu dibujo entonces crees que es malo cuando es potencialmente mucho más bueno a lo que tú crees entonces si tú no aprendes a hacer todo el proceso ningún dibujo te va a gustar y nunca los va a acabar por lo tanto no vas a aprender muchas partes del proceso ¿no? y hay un aliciente para que acaben para que vivan el proceso y lo acaben con no lo está muy bien proyectar que lo que están haciendo les falta una parte del proceso que van a experimentar y que van a hacer que mejoren que es lo que hice yo con el dibujo le hice una sombra y unas líneas y ese dibujo subió mucho la calidad con muy poco claro ¿cómo se consigue hacer eso? con experiencia dibujando y es muy importante lo que has dicho yo también lo practico cuando tú corriges errores en un dibujo de alguien que está empezando saber dónde pararte porque no le puedes cambiar todo el dibujo completamente al final tú tienes que dejar que el alumno la persona que está aprendiendo haga su camino y en cierto modo hacer su camino también significa que desarrolle su propio lenguaje gráfico y que bueno porque todo el mundo tiene a mí por ejemplo me viene gente que le puede gustar desde un autor que a lo mejor tenga un estilo muy realista a gente que a lo mejor le gusta algo más cartoon a gente muy enamorada del manga entonces a veces confluye todo ese tipo de lenguajes gráficos y la manera de dejar que cada uno haga su camino un poco es saber qué es lo que qué puede mejorar su dibujo desde su lenguaje desde como él concibe la gráfica en la que quiere contar sus historias y a partir de ahí corregir un poco o ponerle un poco lo que yo digo es poner una especie de andamios al dibujo para que no se caiga pero tampoco le puedes pintar toda la fachada claro porque si no le estás quitando un poco ese camino de años y de ese proceso de él mismo darse cuenta porque al final esta disciplina tiene mucho de por mucho que estudiese carreras y cursos y tal tiene una parte de autodidactismo muy importante entonces tú no le puedes quitar al alumno o a la persona que quiera aprender a dibujar esa parte ¿no? de que él mismo se vaya también dando cuenta de y entonces ¿qué le diríamos a esa gente Mariano? un poco por concluir ¿qué le diríamos a esa gente que se cierra en banda aprender a dibujar con la excusa de que el dibujo es un don de que bueno de que es algo innato e incluso hay gente que por eso también infravaloran un poco los años y años y años y años de esfuerzo que lleva a dibujar bien ¿no? entre comillas porque tú y yo por muy innato o no que sea esta historia los años y las horas que hemos dedicado a dibujar no nos las quita nadie exacto eso no nos lo quita ni a nosotros ni a nadie ni a nadie ni a nadie entonces ¿qué le podemos decir a la gente que cree que esto viene un poco por yo que sé por ciencia infusa o por magia o yo que sé te voy a poner un ejemplo que he puesto esta mañana esta misma mañana en clase les he hablado de Kim Jong-hee el coreano este que es una bestia y tal ¿no? sí entonces le he dicho este hombre tiene la cualidad de que dibuja sin un boceto a gran tamaño un montón de elementos de memoria te hacen los motores el interior de un animal partido por la mitad te hace una vaca te hace un cerdo te hace un dragón chino te hace el interior del motor de un coche etcétera ¿no? y además dibuja en una perspectiva tres puntos de fuga pero de perspectiva curva de gran angular ¿qué pasa? que este hombre es coreano está todo el rato dibujando estuvo en Angulén cuando lo vimos ¿te acuerdas? pues en el descanso pasamos por ahí que no tenía gente a la que dedicarle sus libros y estaba dibujando en Barcelona colgó el tío en las redes sociales un dibujo de su mesa con las cosas y la gente que tenía adelante lo que tenía adelante se puso a dibujarlo está todo el rato dibujando y este tuvo una mili no sé si son dos años ahí en Corea del Sur pero durante la mili estuvo dibujando vehículos trajes militares armas coches motos copiándola o sea ese hombre lo que lleva es una cantidad de horas lleva pues vidas enteras de otra gente ¿no? dibujando entonces lo que hace tiene una predisposición y una facilidad pero hay una cantidad de trabajo detrás brutal es el fruto es el fruto de claro yo la juventud de ese hombre me lo imagino pues eso todo el día literalmente con un lápiz y un cuaderno ¿sabes? dibujando todo el tiempo claro entonces eso es lo que la gente sobre todo ya digo por lo que hablábamos en el vídeo se tiene que mentalizar que detrás de un dibujo bonito o un dibujo que les gusta lo que hay son muchas muchas horas y muchos muchos años que en nuestra parte está que esos años y esas horas no parezcan tal o sea que tú veas un dibujo bonito y como espectador simplemente te quedes con ese mágico momento vamos a llamarlo así o esa conexión de ver un dibujo que te llega y que te gusta no tiene por qué aparecer el dibujante detrás y decir pues me ha llevado muchas horas esto eso no como un mago es un buen ejemplo los magos ya que hablábamos antes de magia los magos cuentan mucho eso que detrás de un truco que parece sencillo hay horas meses años de práctica y práctica para que luego en un segundo o en unos minutos tú te sorprendas con algo que han hecho porque y que parece como fácil ese es nuestro trabajo que parezca fácil pero no quiere decir que sea fácil claro mira hay gente que creo que lo de hecho de la magia justo te acuerdas tú un curso de verano que tuve unos alumnos en el curso de ilustración y aerografía que tuve ilustración y aerografía a la vez y había un chaval que venía de Galicia que yo le le exponía los trabajos y él lo reinterpretaba con cada una de las técnicas y tal por el último día nos fuimos a tomar una caña al bar de la esquina y el tío llevaba la baraja y empezó a hacer trucos de magia me hizo seguramente el mejor truco de magia que he visto en mi vida porque era mínimo pero brutalmente asombroso cogió una baraja de cartas ¿no? hizo baraja barajé dice corta mire una carta y la metes donde quieras cogí mire una carta y la metí dentro ¿no? y entonces dice estábamos con otra alumna dice corta por donde quieras cortó por un sitio y dice por donde vea cortado dice ¿es esta carta? digo no y el tío delante de mil narices hizo así y de repente apareció la carta que yo había cortado me quedé tío ¿cómo has hecho eso? me lo has chuleando a mi cara no sé qué ¿cómo haces eso? y dice con horas y horas y horas de días y días y días de practicar dice tú sabes está todo en la habilidad con la mano tú no has visto que haya hecho nada raro digo no 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 solo ha agitado y la carta de la que ha cortado a la que yo había cogido ¿cómo carajo sabes la que había cogido? él no tocó la carta la baraja cuando yo la metí en medio sí pero no expliques el truco Mariano no es que no lo sé es que no lo sé pero claro hay una parte de trabajo que yo no concibo y él sí él me dijo claro y esas horas y horas y eso es lo que nos da miedo porque el tiempo es lo más valioso que tenemos e invertir horas y horas y horas en algo es lo que muchas veces nos bloquea y nos da miedo cuando queremos aprender algo cuando pensamos que bueno que cierta disciplina o cierto campo de la creatividad o lo que sea puede ser una cosa interesante de aprender eso es lo que nos bloquea y eso es un poco y entonces nos buscamos excusas y las excusas muchas veces son pues es un don yo soy muy malo o muy mala para hacer esto en fin no has tenido tú el caso de un alumno que más o menos se le daba bien pero ya empezaba a tener cierta edad y estaba mejorando estaba mejorando y de repente dice no voy a dejar el curso porque veo que esto que no le veo futuro me voy a poner a estudiar en una oposición eso me ha pasado a mí más de una vez tío es que tengo una edad y ponerme con esto tío nunca es tarde intenta compatibilizarlo intenta buscarte un trabajo que más o menos te permita pagarte este curso o seguir aprendiendo y ve tocando otros palos joder yo tengo un alumno del año pasado que es pianista y ha decidido hacer la transición de ser músico a ser dibujante ¿no? y el tío se gana la vida con el piano pues lo está documentando todo en un canal de YouTube lo tuvo que dejar el último mes porque empieza la gira y tiene que trabajar ¿no? porque no te puedes no puedes dar un salto al vacío cuando sabes que no tienes todavía la habilidad como para aprender pero es verdad que yo le iba preguntando explicando todas estas complejidades estos trucos de profundidad de conexión de músculos de perspectiva de tal de iluminación no sé qué y yo veía la cara de maravillarse que ponía y decía a este tío le gusta de verdad y le va a echar las horas que tiene que echarle y va a aprender y tenía 20 y mucho hombre alguien que yo creo que alguien que ha aprendido a tocar el piano ya ha trabajado mucho lo del tema de la disciplina entonces ahí tiene eso ganado ¿no? pero es lo que hablábamos es que hay a veces nuestro propio nivel de autoexigencia puede ser una cosa muy buena o una cosa muy mala es un arma de doble filo en realidad entonces hay gente que si tiene un nivel desmesurado de autoexigencia realmente se puede convertir en una barrera para no avanzar y para de repente dejarlo no sé a lo mejor esperaban convertirse en el próximo Moebius pero hay gente pero es que en el dibujo no todo el mundo tiene no ya que vivir de eso sino puede ser simplemente algo que como tú dices puedes compatibilizar o simplemente hacer para divertirte porque el dibujo aparte de todo lo que hemos hablado de la gente que a veces se aprovecha es muy divertido dibujar señoras y señores chicos y chicas es muy divertido y eso es por lo que este señor que está aquí delante y yo estamos tan enganchados también digo que lo vemos desde nuestro punto de vista que nosotros no ganamos la vida con esto etcétera pero eso podría hacerlo menos divertido es decir en el momento que tú conviertes aquello que te gusta en una profesión donde además te juegas los dineros la cosa se puede dejar de convertir en algo tan divertido sin embargo yo sigo viviendo momentos que me siguen mereciendo la pena el dedicarme a lo que me dedico a dibujar pero me pongo en la piel de alguien que ni siquiera sea una aspiración profesional sino simplemente un divertimento simplemente el aprender simplemente tenerlo como algo más en su vida y me da envidia porque pienso que es muy divertido es muy bonito aprender a dibujar es muy bonito eso que tú hablabas de interpretar la realidad con otros códigos todo eso es muy bonito y merece la pena bucear por ahí si lo haces con mente abierta y dispuesto a maravillarte como tú decías antes por algo que de repente es que ves la naturaleza con otros ojos o sea hay algo más maravilloso que eso poder ver la naturaleza y lo que te rodea con otros ojos distintos darte cuenta de la importancia que tiene la luz el color las formas el ver a través de los objetos a veces yo lo digo y la gente pone cara rara pero luego cuando se lo explican lo entiendes te digo que los dibujantes tenemos rayos aquí en los ojos si no vemos un objeto no estamos viendo el objeto y ya está estamos viendo el objeto cómo está construido si estamos viendo un taburete o una silla y desde nuestro punto de vista no estamos viendo la cuarta silla solo estamos viendo la cuarta pata sabemos dónde está porque estamos construyendo en nuestra cabeza todo lo que tiene ese objeto desde todos los puntos de vista igual que si vemos un brazo sabemos que hay un músculo en un sitio otro en otro un tendón en tal sitio y todo eso lo estamos viendo a través de la piel para entenderlo y luego poder representarlo eso parece que la gente que lo oiga dirá hostia claro por menos razón para hacerlo es que eso lo sabe hacer todo el mundo es que el cerebro es una máquina amoldable brutal que cuando hace un esfuerzo muy fuerte por algo que nunca ha hecho si tiene suficiente disciplina como para hacerlo un tiempo enseguida absorbe esa forma de funcionar como si la llevara haciendo toda la vida mira eso hay una cosa muy importante que hay que decir y que menos mal que decías eso porque hay que grabárselo a fuego y me parece que habría sido un pecado habernoslo dejado fuera de este vídeo la gente tiene que tener y esto grabárselo a fuego la idea clara de que a dibujar puede aprender todo el mundo cuando digo todo el mundo es todo el mundo si sabes escribir puedes aprender a dibujar de hecho la caligrafía viene a ser una forma de dibujo todo el mundo puede aprender a dibujar y esto hay que grabárselo a fuego porque yo creo que el primer bloqueo o el primer no la primera negativa es esa cosa de pensar que no yo eso no creo que jamás fuera capaz madre mía si pensáramos eso con los idiomas o con otro tipo de cosas fíjate entonces eso creo que es una idea que hay que grabarse a fuego y que hay que decirle siempre a cualquiera mira antes que decíamos que se le puede decir a una persona que tenga ya esa predisposición en contra de pues que todo el mundo que se lo proponga puede aprender a dibujar ahora bien que todo el mundo puede llegar a ser Moebius o que todo el mundo puede llegar a ser ese dibujante que de repente rompen con su generación porque crea pues hombre ahí sí que a lo mejor hay genios pero como genios hay en todas las disciplinas en la medicina en todo como hablábamos antes pero esos son genios que sí pero aprender a dibujar a disfrutar dibujando e incluso a dibujar de forma profesional o semi profesional eso está al alcance de cualquiera que se lo proponga no somos aquí gente que de repente el hada madrina nos tocó ahí con la varita mágica esa es la excusa para no ver las horas y los años que hay detrás y el no querer invertir que yo eso lo respeto yo respeto completamente que alguien decida no invertir tanto tiempo de su vida en una cosa que bueno que a priori pues a lo mejor no es lo que pero eso pero hablemos sinceramente esa es la verdadera razón no es que tú pienses que hay gente que está tocada con el don y tú pues nunca vas a esa es la verdadera razón no quieres invertir todo ese tiempo en aprender algo claro por eso yo al principio decía que la primera condición es tener la capacidad o por lo menos saber crear esa capacidad porque yo creo que todo el mundo tiene todas las capacidades pero en distintas medidas solo es cuestión de que quieras esforzarse por ampliar esa capacidad claro es que eso como excusa me vale para todo imagínate que me voy a yo que sé yo hablaba de disciplina hablaba de el saber que vas a tener que estar muchas horas sentado practicando y esforzándote y la disciplina tiene otra cosa más Mariano otra connotación más la disciplina implica asumir que para para aprender algo o hacer algo que te gusta vamos a poner el ejemplo de dibujar vas a tener que hacer muchas cosas que no te gustan y tienes que pasar por eso o sea no creo que sea lo más divertido dibujar lo que tú planteabas que eso también lo he tenido que hacer yo y en algunos cursos más largos también lo he enseñado lo de los cubos que comentabas al principio lo de la tridimensionalidad no es siempre un camino divertido no siempre dibujando vas a poder dibujar o crear a tus personajes y ponerles ahí a danzar que a lo mejor es la parte divertida del dibujo va a haber mucha parte muy técnica y va a haber muchas partes muy vamos a decir bueno más tediosas pero eso lo pasa en todo en las artes marciales que tú mencionabas antes en todo hay una parte que no es tan bonita o sea en todo lo que nos gusta o en todo lo que queremos aprender hay una parte en idiomas que decíamos antes hay está la ortografía que a lo mejor nos puede gustar menos y luego la práctica en los diálogos que nos puede o sea en todo hay una parte que no nos va a gustar tanto y tener la disciplina para pasar por eso para llegar a esas partes que nos gustan pues hombre es muy importante ahí es donde yo creo que también hace falta ese componente de la disciplina que también creo que va ahí imprescindible de hecho ese es el ingrediente más importante todo lo demás de hecho hay una cosa muy curiosa y es que cuando uno está aprendiendo a dibujar le gusta dibujar lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer es que no le gusta dibujarlo claro cuando te acabas yo siempre he odiado dibujar fonda y ahora me encanta porque llega un momento en el que ah ya sé cómo es y cuando te sale todo te gusta lo que pasa que hay que hacer el esfuerzo claro pero cuidado hay gente que por ejemplo y eso pasa funciona muy bien solo dibujando lo que le gusta en el sentido de dibujando las cuatro cosas que se le dan bien consiguen hacerse un hueco y oye genial pero es un hueco quiero decir que al final todo eso también es limitante uno decide también esto es como lo que hablábamos de tocar el piano o aprender a tocar la guitarra tú decides dónde quieres dónde quieres parar si te va bien aprendiendo tres melodías y con eso ya te sientes satisfecho y tal serás un pianista o alguien que aprende a tocar el piano de manera muy limitada luego uno ya decide cuánto quiere aprender una cosa en cuanto quiere profundizar en algo pero cuanto más profundizas está claro que va a haber partes que te van a gustar más y que te van a gustar menos y eso es un hecho y no todo el mundo está tiene la predisposición de querer invertir eso un tiempo en algo así en algo que saben que no le va a gustar que va a haber partes que no le gustan partes que sí entonces creo que sobre todo lo que hay de fondo de fondo de fondo de fondo siempre en este tipo de cosas es la pereza o las ganas bueno la falta de ganas o la falta de motivación o la falta de lo contrario claro no lo digo sí es lo mismo es lo mismo sí sí pero no digo pereza como definiendo ya a una persona completamente como perezosa porque oye lo mismo estamos hablando de gente que de repente oye se han sacado sus carreras se han hincado los codos y de repente pero hombre pues a lo mejor lo que hay de fondo en esas en esas creencias establecidas de el dibujo es un don yo no puedo alcanzar yo no puedo dedicar yo no puedo aprender eso soy muy malo lo que hay es una cierta inapetencia pereza llámalo como quieras yo diría pereza pero sí hay una especie de yo ni de coña voy a invertir tiempo de mi vida en aprender algo nuevo en este caso el dibujo bueno digo pereza como opasividad no sé como como llamarlo exactamente o falta de ganas falta de ganas falta de eso es lo que hay de fondo eso es lo que hay de fondo y parece como una humildad camuflada en plan no es que yo soy demasiado malo para eso no no ahí no hay humildad ni hay modestia lo que hay es falta de ganas a mí me parece ya digo muy respetable que cada uno decida en qué invierte su tiempo por supuestísimo pero al final lo que creo que hay de fondo es eso pues eso es lo que tú dices una falta de ganas no una humildad en plan no yo es que soy demasiado malo o mala para alcanzar el saber dibujar lo que hay de fondo yo creo que es eso pero bueno seguiremos en nuestra lucha de intentar difundir el amor por el dibujo lo haremos a la medida de nuestras posibilidades que no son muchas pero bueno ahí estaremos ahí seguiremos en eso exacto pues yo creo que la gente que dibuja lo habrá entendido y la que no dibuja yo creo que también hemos hablado claro ¿no Mariano? sí, sí más claro si tienes ganas y le echas tiempo aprende como todo y si no no exacto bueno pues nos veremos en próximos vídeos exacto hablando de esto que tanto nos gusta que tanto nos apasiona o hablándolo llevándolo a la práctica eso es eso es así que nada Marianito como siempre un placer enorme tío y nos vemos por las redes o en el bar de la esquina también un abrazo tío gracias gracias